Ah, ok, te voy a decir ahora. Bueno, estamos aquí. G-New vs Hakko. Una mano muy interesante. Mark vs Chicken Final. Bueno, en alto nivel, esa mano... Se dice que es pareja. Se dice que es pareja. Se demotró ganándole a Plop en el Summit 6. Y encima de eso, Mew2King tuvo que recurrir a su Mark. Y no pudo contra con Chicken. Entonces, no es tan... Dispareja. Exacto. Bueno, yo pensaba que G-New iba a jugar con Jigglypuff. Pero estoy viendo que... Él quiere decir todo Mark en el torneo. Entonces, él decidió optar. Y él es uno de los mejores Marks contra Chicken. Hasta ahora vemos un muy buen Edgar. Con un dash hasta luego. Muy bueno. Muy bueno de parte de Hakko. Ok, perfecto. Entonces... Muy buen Edgar. Vamos a ver si lo termina. Ah, muy ricover. Y ah. Y bueno, la mano está... La mano está ahí todavía. Sí, está ahí. Está empezando. Muy buena, muy buena. Muy mal ricover. En realidad. La mano está ahí todavía. Sí, está ahí todavía. Está empezando. Muy buena, muy buena. Muy mal ricover, en realidad. final contra martin pero es un consenso casi general entre casi todos los chicos en que final no les conviene porque porque martin tiene el optil y puede hacer el juggling arriba mantenerlo arriba entonces sí 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 está muy arriba no tiene como bajar pero en el juego los ponéis son más claros si te agarra y ahí más fácil te da el golpe martin puede hacer el otro aquí si influye viendo que fluiría el por priority en el sentido de que si marta tira arriba creo que puede continuar de con el tít y el óptimo y el óptimo que aquí el por priority de mart es muy bueno ay bueno como si el vivo de forward smash bueno se está yendo por arriba jennyu y yo diría yo diría que desde hace rato lo y yo diría de usar los grados muy buen forward dios mío muy buen cross cancel al weak back here excelente dash dance y la combo continúa eso para que ustedes vean mi gente que mar puede ganar esa mano y jacu es un excelente chico porque dicen por ahí que un mar que yo conozco llamado de acá está jugando con falco para jugar esa mano contra chico no 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 él tiene que ver a zayn y tuve a zayn y de acá excelente y lo que pasa es que yo creo que le gusta también el juego muy muy bueno un tusto 69 por ciento ese fue un 69 fue un perfect en esa mano no me fijé no me fijé pero habría que revisar wow entonces bueno está 1-0 1-0 1-0 y 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 1, 2, 1, 2, 1. Lo está agarrando con el DI y con el lado que no va. Gineo es muy bueno. Ahí viene con Inigo Camp. Ruben usa la plataforma. Le salió la cadena sin querer. Eso fue un bait. Inigo como que tiene esa mano bien pulida contigo. Él sabe mucho de esa mano. Ha jugado muy pero muy bien. Sí, claro. Vuelve y digo, es el mejor. En mi opinión. Tono es muy bueno. Tono está por jugar con Fox esa mano. Sí, él opta Fox. Es más seguro. Lo que pasa es que si tú estás jugando mal, todo se va a pique. Con Fox tú tienes más chance de hacer errores. Bueno, es que... El punto es que si Mark está jugando bien, es temible. Especialmente lo que más molesta a Chik es el uso del Dash Dance y el Space. Y el Down Team. Pero Chik tiene su ventaja de que si te agarro, es fácil de continuar el combo. ¡Excelente! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué combinación! ¡Excelente! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Ahí empezamos con el Jogging. ¡Oh, pero salió el Jogging! ¡Pero que está muy pegado! ¡Muy buenas! ¡Key! ¡Perfecto! ¡Pero haz una cátedra de cómo jugarse... ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Ey! ¡Leyo el Spawn 2! Esta mano está caliente, está muy pareja. Ok, mal Roland. Ay, ese fue un pivot, no hizo nada por castigado por ser un power smash. Lo dejó libre. Tenía muchas opciones de castigar, ok. El combo del famoso Saipé-Octil. Uff, Dios mío. Suicidio. Me explicaba el suicidio. Estuvo muy serio. Bueno, está uno a uno, señores. Aquí está todo terminando. Vamos a ver qué stage selecciona Gnew. Bueno. Bueno, ¿qué tú quieres de ese stage, Daniel? Si se siente cómodo ahí. Hay mucha gente que no se siente cómodo. Eso va a depender de qué tan cómodo que siento. Yo no pasé de sí. Bueno, también pegando. Doshi es como la opción número uno de esto. Sí. Pero aquí los forward smash pegan porque pegan. Quizá no tipos, pero pegan. ¡Guau, Dios mío! Esa es la de tono. Es el escar que yo dije ahorita. Que tenía la otra opción de ese. Ah, no. No cubrió el rol. Que agarre. Muy buen tech. Volvió. Tener que... Tener que... Es el único problema. Chink tiene que ser muy cuidadoso en el escudo comar. Eso fue un agarre gratis. Y no podía hacer nada. Quizá interrumpirlo con otro jab. Ay. Casi se agarra. Ahí está con los pivot. Otro. Ok. Están fallando algunas cositas cada uno. Exacto. Con el jogging arriba. Tienes que mantenerlo arriba en el aire. Ya no hay plataforma para chink. Un forward smash. Ah, bueno. Un down smash. Muy buen pivot. Ok, excelente. Bueno, Gini controlando. Yéndose por arriba. Este mundo parece que fue la mejor opción. Yo opino que sí. Oh, leído. Wow. Excelente. Muy buena. Oh. Excelente movimiento y control del mar. Entonces, por esa razón es que yo digo que Gini es un totti de República Dominicana. Independientemente que él no vaya a tornear. Wow. Casi, casi acaba. Excelente. Bueno, al parecer. Yo no creo que él vaya a volver. No creo que pueda ser. Desde comeback, pero Chik tiene todas las herramientas. Chik, un agarre. Pero el problema es que, si tú pierdes el neutral. Es que, mi opinión es, Matt ganó el neutral. Pero Chik es más dura con los punishes. Tiene mucho confirmado. Mira, el agarre no puede fallar su golpe. Y lo falla. Está fallando todo eso. No, yo soy lo que estamos viendo aquí. Él no está siguiendo del agarre. Él está siguiendo del teche y del agarre. Muy buena, Dios mío, padre. Y eso es todo. Y ahí acabó. Si lo13o. Y aquí Dieses ROK. Pues bueno, ¿verdad? No y qué miedo que la entreten. Se suave a mi país. aguanta. Chik siluquetawardakish. Yo también decí. Chik siluqueta en el antídoto de acuola. Chile o noартal o el tiltedos de acuola. видели porque esto creí algo muy諶ion